En el departamento de Santa Cruz, el vocero presidencial se refiere acerca del debate técnico que se tenía que registrar el día de ayer. Adelante, vocero. Bueno, primero agradecerles la presencia a todos, a todas, cada uno de ustedes por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Bueno, la primera reflexión sobre lo sucedido el día de ayer respecto de un debate, respecto de un debate que se tenía que realizar en el medio de TV a las 19.30, un debate al cual yo fui invitado, pero que fue la iniciativa, la interpelación, podríamos decir, prácticamente, de parte del señor Rómulo Calvo. Y en esa perspectiva, pues mi persona se había comprometido en estar el día lunes a la hora señalada, esta hora fue la que les acabo de comentar. Y el debate tenía una importancia, creemos nosotros, trascendental, para poder aclarar lo que son un conjunto de elementos que con mucha simpleza se vienen virtiendo de manera cotidiana en el país. Podemos hacer una consideración, de pronto, siempre seguramente con algún carácter subjetivo, respecto de el porqué la no asistencia de parte del señor Calvo al mismo debate. Porque es efectivamente muy sencillo y muy simple poder realizar un conjunto de aseveraciones ante el coro aplaudidor o ante la multitud, en la cual, esto está en cualquier manual de psicología de masas, donde las personas se exacerban y, por supuesto, entonces, tienen la facilidad para tratar de sintonizar con el público. Y ahí no se requiere mucha valentía para decir algunas cosas. Lo verdaderamente importante es cuando uno tiene que argumentar, defender, explicar. Y en este caso, como él había desafiado, sobre todo, poder hacer una defensa y una explicación técnica, científica, acabada de las diferentes etapas del proceso censal. Y esto ya, por supuesto, exige una capacidad esforzada y un tiempo de investigación y unas lecturas profundas, etc. Lo cual parece que el señor Calvo definitivamente no puede acreditar. Y el otro tema que para nosotros también era importante y por ello tomamos este desafío del debate, porque acá hay dos posiciones que se están contrastando y en alguna de ellas señala que el debate es absolutamente posible el 2023 y que ellos lo han demostrado científica y metodológicamente de manera rigurosa. Nosotros decimos que eso no es así. Y esto es lo que había que contrastar y esto es lo que había que discutir para encontrar, primero, dónde están aquellos elementos en los cuales una de las dos partes no está diciendo la verdad o siendo contundente. Y también permitirle a toda la ciudadanía cruceña, por respeto, por respeto que tiene, decirle acá están los elementos para que ellos tomen las consideraciones que crean correspondientes. Yo tenía una pregunta fundamental, esto no era tampoco una demostración de orden personal ni donde uno se anota una victoria en el tema de una discusión, no tenía ese carácter. La intención era que nos puedan, por ejemplo, número uno, señalar cómo piensan que es posible, no solamente de forma enunciativa, cómo piensan que es posible llevar adelante el censo 2023 o en junio del año 2023, señalando en qué hitos del cronograma censal que ellos presentan han encontrado la posibilidad de abreviar determinadas tareas, determinadas actividades, de forma tal de que o bien prescinden, las reducen en tiempo o nos explican cómo lo hacen para que esto pueda entrar dentro de un cronograma que vaya hasta el 2023. ¿Por qué era esta pregunta? Porque en los hechos de trabajar en un nuevo cronograma, nosotros hemos podido observar que esa tarea de abreviar tiempos es algo muy complejo. Ustedes saben que la comisión de alto nivel, que son los expertos que están acompañando los procesos censales en toda la región, en el Brasil, en la Argentina, en Chile, en el Ecuador, donde están en este momento también en el Paraguay, consensos, pues ahí, esta comisión nos ha señalado que lo recomendable era ir hasta octubre del 2024 y nosotros hemos tenido que abreviar, hemos tenido que condensar un poco las actividades y no es que hemos encontrado 7, 8, 10, 15 actividades que las podemos prescindir y soslayar, hemos podido reducir un mes en el tema de la segmentación, un mes en el tema de la segmentación y hemos podido reducir tres meses en el tema de la cuestión administrativa para la licitación de la tecnología que necesita implementarse en la captura de datos. Y después ya no hay otros espacios en los cuales podamos ir ajustando y abreviando. Entonces, yo tenía la absoluta intención de preguntarle al señor Calvo que nos explique en esta propuesta, esta es la propuesta de la Gabriel René Moreno, que el presidente del Comité Cívico la tiene que dominar, la tiene que conocer en profundidad. Yo quería que nos explique en qué lugar ellos iban a condensar. Pero también tenía la intención de que si tenemos una propuesta con un censo que se extiende hasta el 2024 y otra hasta el 2023, pues los presupuestos no pueden ser iguales. Estamos hablando de los presupuestos económicos, no pueden ser iguales. Entonces, acá no hay ni una sola referencia al tema presupuestario. Porque si piensan condensar un conjunto de actividades, sobreponerlas en su calendario, y ahí hay una observación. La experiencia y las referencias internacionales señalan de forma clara, los patrones internacionales, que los cronogramas tienen una característica lineal. Una característica lineal, esto ya lo habíamos hablado en la Ciudad de La Paz con los alcaldes, con los rectores de universidades. Un cronograma lineal significa que culminan unas actividades y desencadenan el inicio de otras. Son un prerequisito, las unas de las otras. Pues nosotros lo que tenemos en la propuesta de la autónoma, de la Gabriel René Moreno, quiero decir, es una sobreposición de actividades simultáneas y conjuntas. Lo cual hemos señalado y lo hemos cuestionado de que no es posible y que no se adecua a lo que es la construcción de un censo. Sin embargo, eso tiene que tener entonces una lógica presupuestaria diferente. No tenemos ninguna referencia. Si van a requerir, por la brevedad del tiempo, más gente, por ejemplo, para la actualización cartográfica estadística, significa más presupuesto también. Y eso, pues tiene que estar explicado. Si el censo tiene un costo de 68 millones y hacer este trabajo significa que van a incrementar recursos, entonces nos tienen que decir de dónde los van a sacar. Esto también tiene que quedar claro. Y no hay ni una sola referencia a aquello. Esta también termina siendo una cuestión fundamental. Queríamos saber cómo piensan implementar el tema del censo experimental. El censo experimental tiene unos requisitos y unos condicionantes que son el producto de muchísimos censos que los investigadores, los profesionales, los expertos de esta comisión internacional que está compuesta por gente de la CEPAL, la CELADE, el Banco Mundial, el BID, UNFA, etc. Siempre señalan y recomiendan que debe haber una extensión entre el censo experimental y el empadronamiento último de un año aproximadamente para que se realice en condiciones similares. Yo no puedo realizar el censo experimental en el mes de enero, como propone acá la Gabriel René Moreno, en un solo mes además, cuando la experiencia y las recomendaciones internacionales hablan de un año. En un solo mes, cuando enero tiene unas características propias, no hay clases, entonces no hay profesores, tenemos lluvia, tenemos migración por el recojo de la castaña. Esto afecta a Riberalta en el año del censo del 2012. 50 mil personas no fueron censadas por este hecho, porque hay un movimiento, hay una migración corta. Tenemos problemas climatológicos que afectan las carreteras. Entonces, si yo hago un censo experimental en enero, van a aparecer unos indicadores, unas anomalías, unas irregularidades que condicionan y determinan la eficiencia del censo, que no se van a presentar si el empadronamiento último es en junio. Y en junio seguramente aparecerán unas distintas. Entonces, yo el momento en el que haga el empadronamiento final, pues no voy a tener el conocimiento puntual y específico de cómo podría resolver aquello. Entonces, yo quería también preguntar, que nos señalen y nos digan cómo pueden ellos realizar el censo experimental en un mes primero, lo cual sería verdaderamente el primer país en el mundo, y número dos, cómo resolvemos el tema de la fiabilidad y de la implementación objetiva y real de esto. Número tres, yo escuché al señor Manfredo Bravo hace unos días atrás en un medio colega de ustedes señalar y decir que había quedado demostrado de forma metodológica, aplicando rigurosidad técnica suficiente, y de acuerdo a los parámetros, y estas fueron sus palabras, de acuerdo a los parámetros internacionales que el censo se podía llevar adelante el año 2023. Y aquí la primera pregunta, sobre esa aseveración. Los organismos internacionales señalan y dicen que los resultados en países como el nuestro, que llevan adelante un censo de hecho y no de derecho, son dos tipos de censo distintos, pues la entrega de los resultados son de 12 meses, mínimamente de 12 meses. La Argentina realizó un censo, si mal no recuerdo, en abril, y va a tener resultados finales en junio del próximo año. El Brasil ha llevado adelante un censo en agosto de este año, los resultados finales están para 2023. Entonces, la respuesta absolutamente necesaria e inmediata, y que yo se le voy a trasladar para que nos lo explique el señor Calvo, es de cómo ellos han planteado de forma, entre comillas, irresponsable, un imposible, ante la ciudadanía, de ir y de decir, señores, a la ciudadanía que estaba presente en el Cabildo, señores, ¿están de acuerdo que se tenga que entregar los resultados finales en seis meses? ¿Cómo se puede hacer este planteamiento? Este despropósito es un absurdo técnico. Y los mismos miembros de la Comisión Internacional ya el 15 de agosto habían señalado de que los resultados se entregan en 12 meses porque no hay posibilidades de hacer lo contrario. El día de ayer en un programa de televisión en la noche, también alguien hacía una referencia a esto y señalaba de que era una cuestión de voluntad y de aplicación de tecnología únicamente, pero no tiene esto relación. No tiene esto relación porque la tecnología en un censo de hecho, y un censo de hecho significa que es un censo en papel, porque tenemos boletas de papel, 12 millones, algo más, de boletas, que va a haber que procesar, que escanear, que tabular, que construir bases de datos, etc. Entonces alguien decía que con la tecnología se puede hacer en cuestión de días. Imagínense ustedes, es la ligereza con la cual se viene a hablar y se presentan ante ustedes con una falta de respeto porque están dando una información que no tiene ningún fondo argumentativo, que la respalde, no tiene consistencia. Por eso era importantísimo el debate. Y por eso también era importante señalar cómo el coordinador, el señor Manfredo Bravo, que además lo conozco y es amigo personal de hace muchos años, cómo es posible que salga y diga que podemos hacer un censo de acuerdo a los parámetros internacionales. Lo que les quiero decir es que es muy fácil venir y decir todas las seguridades técnicas, científicas, metodológicas que garantizan un censo. Y después de mostrar, es muy complejo. Y cuando hay que demostrar, la persona que desafía, envalentonadamente desafía, y cuando hay que demostrar, desaparece. Vocero, si nos permite, por favor. Voy a concluir con esto, por favor, permítame. En la propuesta de la Gabriela René Moreno, nosotros tenemos un acápice que va y refiere al tema del cronograma. Al tema del cronograma. Ustedes saben que el 15 de agosto, en la reunión que tuvimos, ellos expusieron su cronograma y en esa exposición después terminaron señalando, cuando concluyó la del INE, terminaron señalando de que necesitaban que les podamos entregar la información que había expuesto el INE. Entonces, se les entregó esa información porque con ella iban a complementar su informe. Y han complementado su informe, en realidad lo han reducido. Porque estas dos hojas, como ha dicho el ministro, estas dos hojas son el cronograma que le propone la Gabriela René Moreno al país, el Comité Interinstitucional. Estas dos hojas son el cronograma. La hoja número uno, que solamente detalla unos hitos de forma general, no hay una explicación de cada una de las etapas. Y la hoja número dos, lo propio. Y fíjense ustedes que en la hoja número dos, el cuadro de los expertos que componen la Comisión es más grande que el cuadro que estábamos hablando, el proceso censal. Esto era lo que queríamos que nos expliquen. Y alguien decía por ahí, les podemos también dar un detalle y una apreciación sobre las 700 actividades que componen el cronograma, si es que el INE nos las entrega. No es que si es el INE el que les tiene que entregar. Si uno tiene un equipo y un conocimiento puntual, específico, y quiere realizar una contrapropuesta o una propuesta genuina, pues construye su propuesta. No es que tiene que tomar la información del otro para poder decir, esto es lo que nosotros miramos. José, por favor, en la misma línea, la universidad ha manifestado públicamente por qué le tienen que dar todos los insumos al INE cuando tenía 10 años para llevar este proceso que usted nos ha explicado. ¿Eso insumo debería tenerlo listo el INE durante 10 años? ¿10 años para qué? En el proceso de llevar adelante este... Pero es que no funciona de esa forma. No funciona de esa forma. ¿Cómo funciona, señor? Le explico. ¿Usted realiza un proceso censal? Una vez que realiza un proceso censal, después hay unos resultados especiales. Esos resultados especiales, que son sobre diferentes materias, una vez que se los tiene, se trasladan a las diferentes instancias locales, departamentales, nacionales, y aplican para el diseño de políticas. Número uno. Número dos. En un tiempo, cuando hablamos de los tiempos prudentes, en un tiempo prudente, un censo se realiza promedio tres años antes. El país efectivamente tuvo la pandemia. En el medio de la pandemia no se realizaron actividades, por lo cual usted cuando revisa los otros países de la región, muchos también han postergado sus procesos censales. Chile lo acaba de hacer por segunda vez, y lo ha diferido para el año 2024. Estos eventos preparatorios para un proceso censal, se realizan en esos tiempos que les estoy mencionando. Pero no es una cuestión de tratar de buscar o no, usted hizo, dejó de hacer, falta alguna información, etc. Conceptualmente, usted puede realizar una propuesta que tenga respaldo técnico del por qué podría llevar el censo en una determinada fecha. Y eso no significa, para hacer este trabajo, también de forma conceptual, que usted tenga que acudir necesariamente a una institución, lo puede hacer a una institución, para decir, como ellos no me entregan la información, yo no puedo decir cómo voy a plantear mi propuesta. Porque hay un tema que es conceptual. Hay un tema que es conceptual. Usted no puede hacer un censo sin pensar en la prueba piloto. No lo puede hacer. No puede hacer un censo sin pensar en las pruebas cognitivas para evaluar lo que significa la construcción de la boleta censal. Usted no puede hacer un censo sin pensar en el censo experimental. Y en cada una de estas etapas hay condicionamientos técnicos de metodología muy rigurosa. ¿Quién debería hacer eso, señor Lucero? Nosotros lo estamos haciendo. Y si ellos, y si los señores del Comité Interinstitucional quieren entregarle a usted una propuesta, una contrapropuesta, pues lo tienen que incorporar. Eso se llama metodología. Si a mí me piden, perdón, enseguida, si a mí me piden un informe de algo, pues yo tengo que tener una metodología para saberlo redactar. No le voy a pedir la metodología a la persona que me estuviese encomendando el trabajo. Si quieren presentar una contrapropuesta es su obligación. Acá y después acá. Un dato muy interesante de la captura de datos de segmentación al lado de muchos elementos al lado del presupuesto. Es posible que amargan de la propuesta y el problema que se tiene con la... o que el gobierno tiene con la camión en el modelo. El público no pueda conocer esto en la página web y saber cómo va a ser el programa. Se podría conocer el público, las personas, cuánto se va a gastar en cada presupuesto. Y otra cosa, porque ellos van a comentar si las revoluciones y las medidas son tan complejas para realizar el censo en determinados tiempos. ¿Por qué el 21 de julio el presidente Luis Acer que propuso el censo para el 16 de noviembre de 2012? Puedo empezar por esta última. Cuando el presidente aprueba el decreto 45-46 había una situación y un contexto en el país que estaba caracterizado por dos elementos fundamentales. El primero de ellos es que ya había un pedido que se estaba instalando de que se debía llevar adelante el censo, de que se debía trabajar de forma posterior en pacto fiscal e inmediatamente en redistribución de escaños. Esta ya era la agenda. Era una agenda, además, que se había instalado y se quería proyectar desde Santa Cruz fundamentalmente. Número uno. Entonces, se tomó la decisión desde el gobierno central de poder llevar adelante el proceso censal. Se revisa qué había hacia atrás. Cuando decimos qué había hacia atrás, cuál era todo, todas las etapas preparatorias que se tenían y se mira también si existía, por ejemplo, financiamiento, etcétera. Sobre todo, financiamiento. Allí no teníamos en el país absolutamente nada, pero absolutamente nada, estoy diciendo textual en eso, en materia preparatoria. Entonces, se inicia el trabajo, se toman los primeros contactos con los cooperantes y ahí hay un tema importante. Uno de los cooperantes tenía que ser el Banco Mundial y cuando ha visto el tiempo en el cual nosotros teníamos intención de llevar adelante el proceso censal, ellos han retirado su intención de ser cooperantes en esto. Por ello, no está Banco Mundial, está Fonplata, está BID y es el TGN. En esa perspectiva se empezaron a hacer los trabajos, se consigue financiamiento. Cuando se consigue el financiamiento ya tenemos un contexto que está presionando más para la realización del censo y se establece bajo las directivas que esta es una potestad privativa del Estado que lo señala la Constitución, se establece un cronograma lo más apretado posible para poder garantizar de que sí, efectivamente, la voluntad es llevar adelante el tema del censo. Y ahí hay unos elementos. Por ejemplo, la participación es estrictamente a lo necesario con los municipios o la coordinación, mejor dicho, es estrictamente en lo necesario con los municipios. Que entreguen la información que ustedes en la página web sí encuentran que es el formulario F2, donde hace una referencia a su cartografía. Bien, con las universidades no se tenía mayor relación de coordinación en el trabajo conjunto. Y hay un segundo elemento que es verdaderamente importante. Ustedes han escuchado de parte de algunas autoridades acá en Santa Cruz, gobernador, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que dijeron están tratando de construir un fraude censado. Y esto empezó a circular. Empezó a circular a lograr tratar de instalar un discurso en los mismos términos de lo que había sido el 2019. Entonces, ahí la disyuntiva es si dejamos paso a esto vamos a terminar con la institucionalidad ya también del Instituto Nacional de Estadística, el proceso técnico administrativo del censo completamente devastado como se ha devastado también la institucionalidad electoral. Déjeme, déjeme, por favor. Yo después me quedo. Entonces, nosotros teníamos que trabajar en esta línea. Había que quitar el tema de la posibilidad de un fraude para poder tener un censo que sea absolutamente confiable. Se han realizado las reuniones, se incorporan los municipios, se incorporan las universidades, las universidades realizan el empadronamiento, esto garantiza que vamos a censar a todos y a cada uno de los bolivianos y de las bolivianas y de que no hay posibilidad alguna de que se quiera instalar ese fraude que tenía esa dirección de decir señores quieren censar a los que les interesa y dejar por fuera a los otros. Entonces, las universidades y los municipios ahora participan y esto nos da la debida transparencia y la seguridad de que el proceso se lleva con garantías. el comité interinstitucional ha pedido que se adelante la reunión del 11 para el 6 y de acuerdo a la explicación que usted nos da que apareciera de que solamente se va a hacer el censo en 2024, hay un plazo que también ha dado el 30 días, es evidente que se va a llegar a un pago indefinido, ¿cómo va a tomar a los gobiernos esta situación? José Luis ¿se mantiene la invitación al gobernador Fernando Camacho a asistir a la reunión de la ciudad de La Paz y el otro si el gobierno va a aceptar las condiciones que ha puesto el comité interinstitucional con vosotros? En un tema tenemos que ser absolutamente serios, me refiero al tratamiento del censo, tenemos que ser absolutamente serios, se realizó una invitación previa al cabildo que convoca a una reunión el día 11 de octubre donde si van a estar los expertos internacionales, tenemos que ser serios también con las agendas por ejemplo de la comisión internacional de los profesionales que las integran, tenemos que ser serios con los tiempos también con los cuales se convocan a estas reuniones y tenemos que ser serios en nuestra manifestación de lo que debe ser la asistencia a estos encuentros de diálogo técnico, no es ya una cuestión acá de poder señalar de que primero son dos condiciones después cuatro después cinco y pueden terminar en ocho número uno esto de empezar a incorporar condiciones que no nos gusta la ciudad que no nos gusta que estén ausentes determinadas personas que queremos que se transmita que queremos que nos digan cuánto es la ejecución etcétera esto lo único que está mostrando de forma absolutamente clara es que no existe de parte de la dirigencia del comité interinstitucional una voluntad de sentarse a dialogar por la cuestión del censo entonces acá hay que tener en esto una absoluta claridad se hizo una convocatoria y ya si de ahí en adelante están tratando de incorporar algunos elementos para quedar bien ante la sociedad para mostrarse como que del otro lado el gobierno no quisiera aceptar cada una de las sugerencias eso ya no está en el marco ni de la responsabilidad ni de la seriedad y nosotros ya hemos hecho una convocatoria allí van a estar los expertos unos expertos que les van a terminar diciendo a la gente de la comisión interinstitucional que por ejemplo los resultados se entregan en 12 meses ¿y qué hacemos con la agenda por ejemplo con la agenda de la gente que integra la comisión de alto nivel porque ellos también están en otros censos no solamente atienden el nuestro ellos también están en otros censos cuesta construir estas agendas y no estamos en que esto no es lo serio adelante cambie la ciudad vaya allá no es tan fácil como ha dicho el rector el otro día pero que le cuesta al gobierno hacer un censo el 2023 miedo a que le tiene o sea esto no es un argumento esto no es un argumento serio el 15 de agosto se firmó un documento donde dice que las mesas técnicas tenían que ser en Santa Cruz ¿qué refiere este tema? no dice eso el acta yo lo tengo acá el acta dice que se tienen que constituir unas mesas técnicas una vez que se tenga la información y se les ha entregado la información ellos han han mandado su contrapropuesta recién a mediados del mes de septiembre que es esta que yo tengo acá la hoja número uno es el día que ellos envían 14 de septiembre pero no vamos a discutir sobre una cuestión este es un tema nacional este es un tema nacional han ido los alcaldes han ido los rectores hemos venido nosotros también a Santa Cruz y nos hemos presentado las veces que sea necesaria en un tema mucho más pequeño se ha planteado un debate para discutir técnicamente en el debate pues yo me he hecho presente acá no le hemos puesto reparos a nada pero si un día continúa José ¿cómo va a apuntar el gobierno en esta situación? porque a la explicación que usted da y a lo que pide el comité de interrupción no se va a llegar a una cosa eso por un lado José los plazos continúan Pablo pues nosotros para ese tema del plazo de los 21 días nosotros los esperamos en la reunión del 11 de octubre y esperamos también que lleguen con un espíritu de diálogo no a dar un ultimátum más ni una combinatoria a dialogar sobre el tema del censo porque dígame una cosa ya la atiendo usted si esto no tiene posibilidades técnicas de realizarse ¿cómo lo hacemos? ¿atendemos de acuerdo a este cronograma no estoy hablando del cabildo ¿atendemos de acuerdo a este cronograma un capricho que nos va a llevar a implementar un censo absolutamente inservible? ¿podemos tener esa magnitud de irresponsabilidad? ellos tienen que ir el día 11 no a dar examen como dice el señor Cuellar tienen que ir el día 11 a esta reunión a asistir a esta reunión para poder explicar cada una de las afirmaciones que realizan acá y no es mucho esfuerzo son dos hojas solamente aunque parezca voluminoso ¿para quiénes van a participar de esta reunión del 11 de octubre y si se ha invitado también al gobernador Fernando Camacho si se ratifica se ha invitado al comité interinstitucional entonces ellos pueden participar y el INE los expertos y la gente seguramente del ministerio de planificación ¿cómo afrontará el gobierno entonces un posible paro que se tenga después de estos 21 días ya que usted dice que es prácticamente imposible entonces hacer un censo 2023 y el plazo que el cabello señala que tiene que terminarse justamente con un decreto que diga que se va a hacer el censo 2023 ya usted nos está diciendo que prácticamente vamos a ir al paro entonces ¿cómo se va a afrontar de parte del gobierno cuando han propuesto que se haga un censo el año 2023 tienen que estar y tienen que demostrarle al país que efectivamente este puede ser realizable y posible y esto esperemos que lo hagan el día 11 en la reunión que se va a tener ellos han dicho que científicamente técnicamente como una metodología muy rigurosa lo pueden demostrar nosotros vamos a esperar aquello y también la gente de Cepal, Celade etcétera pues también va a estar presente para hacer algunas consideraciones sobre este documento eso lo han solicitado ellos y esperemos que después de esa reunión con las conclusiones que allí se tengan encuentren las formas de dejar de lado las medidas de presión y encaminemos como lo hemos hecho prácticamente con todo el país con las autoridades de todo el país podamos encaminar el proceso censal en los términos que corresponden y ahí definamos cuál es la fecha correcta de acuerdo a los tiempos que establece un cronograma posible cuál es la fecha en la cual se realizaría el evento finalmente en algún momento se van a terminar estas confrontaciones tanto del comité interinstitucional como el del gobierno nacional para poder buscar una viabilidad tomando en cuenta como dicen mis colegas que ya tiene un paro indefinido y que está venciendo los plazas en algún momento se van a parar las críticas de ambas partes posible si puede ceder el gobierno nacional fíjese usted generalmente esa suele ser la pregunta si el gobierno nacional puede ceder y la pregunta y si hacemos la pregunta inversa el comité interinstitucional tiene el ánimo de contar con un censo fiable posible con transparencia y con legitimidad que no es un censo que tiene que beneficiar únicamente a un departamento y a una región sino al conjunto de los departamentos del país esto es absolutamente importante pregunta número dos a usted no le llama la atención a usted para la población a usted no le llama la atención de que solamente estamos encontrando una dificultad mayor con una pequeña dirigencia que tiene que tiene el control aparente de las instituciones más fuertes no aparente real de las instituciones más fuertes de la ciudad pero que en el resto del país hemos logrado finalmente establecer una visión bastante común incluso con gobernadores con alcaldes que no son afines al movimiento al socialismo finalmente con Cochabamba se ha manifestado de que podemos alcaldía estoy hablando de que podemos avanzar en el censo de forma tal de que tengamos un censo útil lo propio la gobernación de Chuquisaca lo propio en Tarija la gobernación del alto que no son del más y que no son afines al gobierno pero hemos podido encontrar criterios comunes que es lo que resiste acá en el comité interinstitucional es dogmática la posición o es técnicamente posible esto también hay que preguntarlo esto hay que preguntarlo y para ello pues servía el debate un poco el debate del día de ayer y sirve de manera ya fundamental la reunión del día 11 en la que necesariamente por respeto a la ciudadanía y a toda la gente que se congregó en el cabildo tienen que estar para señalar y demostrar de que no han soltado una cuestión dogmática sino algo posible y ahí hay un problema de que en ese tema de los 120 días pues van a escuchar de parte de los expertos algo que posiblemente no les va a convencer ¿tenía una pregunta? sobre todo escuchar la defensa técnica de lo que es este este documento de la Gabriel René Moreno y que nos puedan mostrar categóricamente no con supuestos categóricamente como ellos pueden respaldar la posibilidad real de que el censo se pueda condensar con todas las actividades que son inexcusables se pueda condensar hasta el año 2023 y después también nosotros porque así lo han pedido la gente del comité interinstitucional vamos a hacer una explicación nuevamente de el proceso en qué situación se encuentra de grados de avance etcétera y vamos a contrastar estas dos estas dos miradas y vamos a abrir un espacio de conversación para siempre como tiene que ser es encontrar allí un punto común que nos permita definitivamente como dice acá el profesional de la prensa poder avanzar ya sin estas cortapisas en el proceso censal si de la reunión sale esa construcción de consenso colectivo que hemos llamado de una decisión colectiva pues entonces las medidas de presión son absolutamente innecesarias ya han sido innecesarias innecesarios los paros anteriores han sido y lo hemos dicho no es la primera vez han sido absolutamente innecesarios cada paro cuesta alrededor de 33 a 36 millones de dólares fíjese usted que las expectativas de lo que circula por ahí de lo que recibiría Santa Cruz como nueva redistribución de recursos son 25 millones de dólares más al año que se distribuye entre muchos municipios es así 25 millones contra 33 que se pierden en un día ya se han perdido 100 es decir cuatro años de lo que significaría recibir mejora económica ya se han dilapidado en paros ¿cuántos años más está dispuesto esta dirigencia que ellos en lo personal sí lo pueden hacer pero la población no tiene esa capacidad ¿qué van a van a hipotecar ocho años diez doce años de esos recursos hay otros departamentos que en esto están siendo mucho más sensatos y sus dirigencias han decidido caminar por el lado de apuntalar el proceso sensal antes de que ponerle trabas pero quiero permitir abusar usted en otro tema ¿qué opinión o cómo ve el gobierno nacional esta aparente división esta aparente pelea que hay con el presidente del movimiento socialismo Evo Morales y con algunos ministros del actual gobierno nacional sobre la filtración de aparente informe de la CIDH acusaciones que van hasta de un robo de un celular que se mezclan con los mismos ministros por favor ¿cómo ve el gobierno este tema por favor de una aparente división del MAS? nosotros nosotros hemos señalado de manera clara ya hace como tres semanas atrás se van a producir unas reuniones internas del movimiento al socialismo y en los espacios internos el presidente seguramente va a señalar todo aquello que sí tenga que decir pero no vamos a hacer manifestaciones públicas respecto de la vida interna del movimiento al socialismo menos el presidente va a extender la discusión a través de los medios de comunicación hay espacios internos y allá se va a decir todo lo que corresponde si existiese esa incomodidad también se traslada en ese mismo conducto las discusiones internas de la vida propia del partido de las organizaciones sociales del instrumento por la soberanía en los pueblos ese es el escenario donde uno tiene que discutir aquellas temáticas el país tiene otras necesidades y el presidente fundamentalmente también tiene otras atenciones y no va a distraer su agenda y su tiempo ¿y el plan negro o cero existe dentro del gobierno como lo denuncia y lo ratifica el exmandatario Morales? ya el gobierno ha señalado una postura sobre el tema del plan negro y ha sido también claro de que el gobierno no observa que esto esté ocurriendo y esas explicaciones van a formar seguramente parte de las conversaciones que se tengan de manera interna todavía no está fijada como preguntó el pecado y no está aprovechando su presencia dos recetas primero ¿sabe usted por qué se ha demorado tanto para entregar el informe de la coca que debería ser más justo sobre la cantidad de trans no sabría no sabría por qué se ha demorado y los segundos es que ya han analizado antes el gabinete la estrategia que va a tener el gobierno frente al fallo que va a tomar las 6,500 días sobre el tema del silala que es más que va a entregar sobre el tema del silala me dice hay consideraciones que está realizando la cancillería sobre todo esas consideraciones si son del conocimiento de de la primera autoridad y vamos a esperar primero que podamos tomar conocimiento antes de exteriorizar algún criterio todavía no se tiene no se tiene no se tiene eso definido pero en todo caso hay que hay que trasladar esa pregunta a cancillería algo más no muchas gracias a ustedes casi nada esto es lo que está ocurriendo a esta hora desde Santa Cruz donde justamente el vocero presidencial Jorge Richter se ha referido al tema del censo y a este encuentro que habrá el próximo 11 de octubre justamente donde se estarán abordando cada uno de estos diferentes aspectos el cronograma además de manera técnica y responsable para que se realice el censo regresamos en unos instantes permiso de las